Este juego ha venido con muchas cosas increíbles que cualquiera no se pudo imaginar, ya que es único en su clase, sus secretos, easter eggs, nos da esa intriga de querer más de lo que tenemos, pero algo que muchos han querido es que les haga la historia de este juego tan misterioso, que no es como otros juegos que tiene algún material que te dice su historia. Entonces en estos juegos se tienen que unir las partes que oyes del tipo, la descripción del juego y en este único caso, lo que dice Baby, ya que aquí implementa una nueva idea de ponerles audios a los animatrónicos, y así vamos a poder sacar la historia. Así que lo que verás aquí y oirás es una interpretación por mí mismo acerca de la historia de este juego, así que tú también puedes hacer la tuya si gustas en la caja de comentarios. Comencemos con lo que nos da la descripción del juego que es lo siguiente. Bienvenido a Circus Baby Pizza World, donde la diversión familiar y la interactividad van más allá de cualquiera de esas otras pizzerías con animatrónicos innovadores de entretenimiento que harán que se le caigan los calcetines de sus hijos, así como el personalizado servicio. Ninguna de las partes está completa sin Circus Baby y su banda, lo que oíste es la descripción de Circus Baby, pero lo que importa es lo siguiente. La historia que nos cuenta Baby, pues ya todo reunido y puesto junto, la historia comienza así. Todo estaba muy bien en los primeros días de Circus Baby Pizza World, un lugar donde la diversión familiar y la interactividad es mucho más que en otros lados. Todos los niños les gustaba estar ahí, para ver a los animatrónicos quienes eran, Baby, Fountain Freddy, Fountain Foxy y Valora. Un día cualquiera de los años 80, había un evento de los animatrónicos donde todos los niños se acercaban mucho a ellos. Entonces, uno de los niños se acercó a Baby porque ella podía hacer helados y de repente, este animatrónico se la llevó hacia adentro de su cuerpo, para así matarla. Y desde entonces, este lugar perdió popularidad por ese desastre. Además, después de ese suceso, se perdieron muchos más niños y no se sabe su paradero. Pero la causante de estas pérdidas de audiencia era Baby, donde los dueños del local la dejaron fuera de uso, por el mal funcionamiento. Y luego se dieron cuenta, que la función principal de los animatrónicos, no era entretener, sino matar. Y quedó el local casi sin uso, que solo de noche, un vigilante los miraba por si acaso había algo extraño. Pero nadie sabe quien saboteó a los animatrónicos desde entonces. Aquí hay cosas que agrego en la historia de los archivos del juego, como la parte de, se perdieron muchos más niños. Lo dije porque en unas imágenes del juego, se puede ver que Funtain Freddy, tiene un niño adentro. Y en la parte de que sabotearon a los animatrónicos, bueno, eso se oye en los diálogos del juego, es seguro. Y por último, lo que agregué acerca de Baby, de que la dejaron sin uso. Lo digo porque este animatrónico, no tiene ningún endoesqueleto y no se mueve. Ahora dime tu opinión en la caja de comentarios. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.